Inventario 17BE92271 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2008 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha Suspensión recorrida, su llanta prensada Su espacio delantera rota, igual que las rejillas, su parrilla y su emblema Su cofre dañado Su marco alrededor también dañado Bastidor izquierdo doblado La parte frontal desarmada Se desconoce si cuenta con las piezas en el interior de la cajuela Igual que su portafiltro, cuenta con su batería, computadora Su marco radiador, como se encuentra Los bastidores doblados Su espacio rota No cuenta con aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero, llantas desgastadas, un 50% de vida Su salpicadera descuadrada, el parabrisas estrellado Puertas, ligeros rayones, cuenta con su espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es estándar Cuenta con su estéreo No cuenta con Cuenta con algunos tapetes, nada más en el interior Parte trasera Vestiduras sucias Su parte trasera No presenta daño Facia, ligeros tallones Cuenta con la calavera Los emblemas Calavera derecha Facia, varios tallones El faldón Presenta pequeñas abolladuras Dañado también de la parte baja Alcanzamos a verlo Las puertas presentan varios tallones Llanta trasera, un 40% de vida Su espejo derecho completo Su salpicadera dañada Suspensión Recorrida y vencida El rim placasero doblado Su llanta dañada